La primera noche me sentí muy mal Y me planteé la segunda para que estuviera bien Y al final todo fue mal Solo quería formar parte de tu historia Como los momentos se quedaron marcados en mi cora Y todo sigue igual Me volví una mierda y no te puedo olvidar Que más te puedo decir que te vaya bien Y me toca seguir pero me costó entender La primera noche me sentí muy mal Y me planteé la segunda para que estuviera bien Y al final todo fue mal Solo quería formar parte de tu historia Como los momentos se quedaron marcados en mi cora Y todo sigue igual Me volví una mierda y no te puedo olvidar Que más te puedo decir que te vaya bien Y me toca seguir pero me costó entender Que no, que no te puedo tener Mami chula, que no, que no te puedo comer Bebecita, no, no Fueron las noches, las de julio y las de más dolor Disfruté cada momento que estuve a tu lado Como las llamadas que duraban la madrugada Como los abrazos desde el principio hasta el final Como los besos que te daba en cualquier lugar Ahora ya no te encuentro Ahora ya no te veo Solo te escribo este verso porque no tengo nada Estoy en el silencio Solamente quisiera tenerte aquí de nuevo Primera noche me sentí muy mal Y no hablé de la segunda porque estuve bien Y al final todo fue mal Solo quería formar parte de tu historia Como los momentos se quedan marcados en mi cora Primera noche me sentí muy mal Y no hablé de la segunda porque estuve bien Y al final todo fue mal Solo quería formar parte de tu historia Como los momentos se quedan marcados en mi cora Y todo sigue igual Me volví una mierda y no te puedo olvidar Que más te puedo decir que te vaya bien Y me toca seguir pero me costó entender Todavía recuerdo su carita linda Ese ojito lindo y su miradita Ese cuerpito rico de la bebesita Como movía su pelo Ella era re linda Pero todo lo bonito tiene su final Mami no quería que te vayas y volví a pasar Te imaginaba a mi lado solo fue soñar Ahora ya en un momento nos vamos a despertar Que no, que no te puedo tener Mami chula, que no, que no te puedo comer Bebesita, no, no Fueron las noches, las dejó y las de más dolor Primera noche me sentí muy mal Y no quedé la segunda porque estuve bien Y al final todo fue mal Solo quería formar parte de tu historia Como los momentos se quedan marcados en mi cora Y todo sigue igual Me volví una mierda y no te puedo olvidar Que más te puedo decir que te vaya bien Y me toca seguir para más costa entender Y como los momentos se quedan con esta